Hola a todos, soy Vasilya314 y os traigo un nuevo episodio de Pokémon Real Idea System Nooblog. Estamos justo con vosotros de algo, ya sabéis, en el pasado episodio nos enteramos de los malvados planes que tenía Liliana con el sistema Real Idea. Ya sabéis que está utilizando a Metiscorp, concretamente a Elena y a Jeremia, para que, bueno, pues desarrollen todo lo que es el sistema de Metiscorp y así ella luego, por las espaldas, poder utilizarlo para hacerse con todos los Pokémon de la región, creando vínculos con absolutamente todos y, bueno, pues que todos los Pokémon hagan al final lo que ella quiera. Vamos, una catástrofe. Obviamente, para poder llevar a cabo todo eso necesitan muchísima, muchísima energía, que es por eso que, de hecho, el sistema Real Idea todavía no está completo y que Jeremia no sabe por qué no está completo, o sea, no entiende por qué no va bien. Es porque está metido ese código que ha metido Liliana y que él no lo sabe. Pero lo he dicho, necesitan mucha, mucha energía. ¿Y cómo van a conseguir esa energía? Bueno, pues con un Pokémon llamado Manaphy. Manaphy, al parecer, tiene la increíble habilidad, ¿no?, poder crear vínculos con absolutamente todos los Pokémon. Así que, pues quieren utilizar ese poder que tiene Manaphy de poder hacerse amigos con todos los Pokémon para poder meterlo en el sistema. Y, obviamente, pues nosotros no queremos que pase eso. Así que hemos venido aquí a Pueblo Florita para intentar descubrir el paradero de Manaphy, para poder llegar allí antes que los de Metiscorp lleguen y, pues, obviamente, que no hagan cosas malvadas al Manaphy. Al parecer, Pueblo Florita, los habitantes de aquí, pues son sus ancestros, mejor dicho. Tenían muchísimos vínculos con los Pokémon singulares, como por ejemplo el Manaphy. Y, por lo tanto, pues, podrían decirnos dónde está. Pero antes de eso, he estado leyendo en los comentarios, como siempre. Y, efectivamente, el equipo que tengo ahora mismo no está mal, la verdad. O sea, tengo tres Pokémon Jack. Está muy bien, obviamente. El Starter Q, la verdad es que, como sustitución del Milotic, que murió demasiado pronto, está muy bien. Y, bueno, luego Zable, ya sabéis que está siendo la hostia y está siendo increíble. Pero, fuera de eso, pues, la verdad es que mi equipo no está muy bien balanceado. Y sí que es cierto que me faltan tipos coberturas, básicamente. Lo vimos en el combate contra Alba hace ya dos episodios, creo que fue. Nos sacó a sustitución de tipo agua y, bueno, pues, nos hizo un poco de destrozo. Y luego también lo vimos en el pasado episodio, en el combate contra Owen. Que sí, es verdad que no fue muy complicado su último Pokémon, que era de tipo agua. La verdad es que me jodió bastante por eso mismo. Porque era un Pokémon de tipo agua y el equipo tal cual lo tengo ahora, no tengo nada de tipo agua. Entonces, como bien me lleváis diciendo muchísimos, muchísimos episodios. Porque la verdad es que esto es algo que me lleváis haciendo desde hace bastante tiempo. He decidido que ya va siendo hora de revivir a Kiara. Que ya era el Pokémon que se nos murió, pues, en la primera medalla, creo. Si en la memoria no me fallo, o sea, que murió hace ya bastante... No, en la primera medalla murieron estos dos, este murió al poco. Pero bueno, prácticamente este no llegó a la segunda medalla. Y bueno, pues va siendo hora ya de meterle en el equipo. Como veis está un poquito leveleado. No está al nivel de todos los demás, pero sí que le está leveleando un poquito fuera de cámara. Y nada, en cuanto suba al nivel se va a convertir en un Luxray increíble. Que me encanta el Pokémon Luxray. Obviamente, como fan de cuarta generación, pues, no podía no amar a Luxray. Ya tengo dos Pokémon míticos de cuarta generación. Y, hombre, la verdad es que necesitaba o revivir al Lucario o a Edgar o a Kiara. O sea, uno de los tres lo tengo que revivir. Más que nada, porque necesito algo de cobertura contra el tipo agua. Y bueno, pues de momento creo que voy a revivir a Kiara. Y lo más probable es que en algún momento vaya a volver a revivir. O a Acid o a Decidwise. Y a quitar a este Pokémon de tipo veneno. Que la verdad es que tampoco me hace mucha gracia. También me habéis dicho que meta a Sirius. Pero Sirius, la verdad es que teniendo... O sea, me mola Sirius, ¿eh? Y obviamente un increíble Flygon en algún momento estará en el equipo. Pero de momento teniendo el escadril, como que tampoco me interesa tanto. Y ya está. Yo creo que de momento vamos a dejarlo así. Por cierto, ¿por qué? No hay música. Está como muy baja, ¿no? La música. No sé, la noto como muy bajita, pero bueno. Vamos a tirar un revivir. Obviamente, porque hemos revivido al... ¿Dónde estás? Ahí está. Tiramos uno. Porque hemos revivido al Luxray. Entonces, pues... No puedo tener uno más. Y si no soy sincera, la verdad es que lleváis diciendo bastante tiempo eso. Que arriba a algún Pokémon. Y no os he revivido antes. Porque la verdad es que me gusta tener tantos revivir máximos. Me gusta tenerlos como garantía, ¿sabéis? Para... Me gustaría usarlos para la Liga Pokémon. O sea, en la Liga Pokémon me gustaría ir con varios revivirs. No solo para poder utilizarlos en la Liga Pokémon. Sino que, bueno, pues si los necesito antes, ¿sabéis? Para hacerme un equipo bueno. Antes de entrar en la Liga Pokémon me gustaría ver todo lo que tengo en el PC. Todo lo que tengo en la caja de muertos. Y con todo ello y algún revivir. Hacerme un equipo buenísimo. Pero bueno, en fin. Tío, siempre me enrollo muchísimo. Vamos a cinco minutos de episodio y no he hecho absolutamente nada. Perdón. En fin, de momento les lo he dicho. Vamos a meter a Kiara. Y con este equipo vamos a continuar la historia. Pero antes de continuar la historia. Tenemos por aquí, como ya sabéis, tres favores abiertos desde hace bastante tiempo. El de Ayudan a Investigar. Que tenemos que encontrar la roca de tipo lluvia. Que lo encontraremos seguramente si no es hoy, mañana o en el próximo episodio. Porque esta es la ruta de tipo agua. Así que la piedra va a estar aquí. Tenemos que encontrar algunos Pokémon de tipo agua. Que esto lo tendré que hacer yo fuera de cámara. Porque la verdad es que no me veo haciéndolo en un episodio. Y tenemos por aquí este favor. Por favor, necesito a alguien con la suficiente fuerza para mover los armadillas de un lado a otro. Para conseguir electricidad. Esta misión no podíamos hacerla antes porque no teníamos la M o fuerza. Pero como ya sabéis, nos dieron la M o fuerza hace ya unos cuantos episodios. Así que pues, podemos ya por fin hacer este favorcito. Uy, aquí no es. Podemos por fin hacer ya este... Sí, aquí es. Este favorcito. Y así nos lo quitamos de en medio. Vale, mira, aquí la música está otra vez súper alta. O sea, era justo en Pueblo Floreta que parece ser que no hay mucha música. Uy, tú también tienes un Lugray. Yo también ahora. ¿Quieres hablar de negocios? Sí, puede que necesite ayuda. ¿Conoces a los Pokémon llamados Darmanitan? Son esos que tienes a tu alrededor. Cuando están en su formación absorben electricidad de los Edrobies para luego liberarla de su forma normal. Aunque yo simplemente lo utilizo para extraer energía. Y el caso es que mientras están en su formación no hay quien los mueva. Parece que se vuelven pesados como una roca. Si tuviera a alguien con la suficiente Fuguerza para moverlos mientras están allí a la fuerza de electricidad sería de lo más útil. Oh, si tienes fuerza. Dime, dime, ¿me ayudas a moverlos de armadita? Obviamente. Ahí está. Y así nos quitamos de en medio uno de los favores. Eh, uh. Hmm, vale, vale, vale. Hostia. Mierda. No. Me he quedado... Este no lo puedo mover. Este tendría que moverlo hacia abajo. Pero claro, yo no puedo moverlo hacia abajo. A ver, espérate. Ah, no. Lo he dejado bloqueado. No. Lo he dejado bloqueado. Ay, mierda. ¿Otra vez me vas a contar toda la historia? No puedo rehacer el puzzle... Sin salir. Creo que sí, eh. Creo que puedo rehacer el puzzle sin salir y... Y comerme todo esto. Vale, vale, vale. No. Hostia. Ah, vale. M para regresar. Ah. Ah, puedo... Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Si le doy a la C... Le vuelvo hacia atrás. Vale. Pues entonces así... Así... Mucho mejor. Porque le vuelvo hacia atrás... Y ya está. Y no les dejo bloqueados. Vale, vale. Es más sencillo entonces. Es más sencillo entonces de lo que parecía, eh. Pau. Mira, este es. Aquí. Eh... Aquí. 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 Y... No. Es más fácil. Claro. Eh... Le vuelvo... No, no. Déjame de rebuscar. Eh... Claro, yo pensaba que era solo empujando. Entonces decía yo, hostia. Solo empujando... Eh... Esto parece más difícil de lo que parece. Pero no. Puedes empujarlo en cualquier dirección. Entonces... Es sencillito. Todos los armaditas de la sala han sido colocados correctamente. ¿Lo has conseguido? Increíble. Hombre. No puedo creer que lo hayas conseguido. En serio. Eh... Con lo mucho que me había costado hacer que resultara imposible a la gente. O sea, que lo has hecho queriendo tú para que me resultase imposible hacerlo. Entonces, ¿para qué? Vale. Aquí tienes tu recompensa. Pase cueva de Armanitan. Te vayas hasta un Pokémon especial en la ruta... En la cueva de Adavantita en la ruta 1. ¡Oh! Tío, ahora hace un Pokémon especial. Vale. Eh... Bueno, pues con eso, obviamente. Nos quedan solo dos favores. Perfecto. Llevamos bastante tiempo sin hacer favores. Porque es que las últimas dos medallas no nos los han desbloqueado, tío. Con lo que me gusta a mí hacer favores. Eh... Vale, pues nos vamos a la cueva de Adavantita, obviamente. Vamos a capturar al Pokémon. Como ya sabéis, siempre cuando hacemos un favor nos regalan algo. Y bueno, pues ahora en este caso parece ser que nos van a dar a un Pokémon especial. Pues tengo curiosidad. Obviamente. Bueno, pues espérate. Primero, antes de nada. Obviamente vamos a capturarlo. Porque ya que hemos hecho todo el favor y todo, pues nuestro premio. Pero voy a comprar Pokéballs porque llevo todo el juego sin comprar Pokéballs. Mira, no tengo ni una Ultra Ball. Llevo todo el juego entero. Sin comprar Pokéballs. Y voy tirando de las que tengo. Pero tengo muchísimas Pokéballs, por ejemplo. Bueno, nueve. Dieciocho Super Balls. Pero Ultra Balls y todos estos no tengo. Y... Por si acaso. Estaría bien capturar. O sea, coger para capturar. Vale, pues por aquí nos vamos rápidamente a la Cueva de Adavantita. Porque por aquí hay un atajo. Que me conozco de levelear aquí. Porque aquí la verdad es que se levelea bastante bien. Aparecen un montón de Sableyes. Que se auto-levelean a tu nivel máximo. Entonces, pues... Para levelear, aunque tampoco es excesivamente cómodo. Es más cómodo. Uy, no. Por aquí no es. Por aquí no es. Creo que sí que sé de dónde es. Creo que sí que sé dónde se encuentra el... O sea, tenemos que ir a un ascensor. Que se encuentra por la mitad de la Cueva de Adavantita. Porque como ya os digo, he leveleado por aquí. Y sé que por aquí hay un ascensor. Al que no me dejan subir porque necesitaba un pase especial. Pues parece ser que ya tenemos el pase especial que... Mírali, aquí está. Ya tenemos el pase especial que necesitábamos. Sí. Vale. Mía. Diancite. Creo que ya sé cuál es el Pokémon especial que aguarda en esta cueva. Si voy a dar aquí un Diancite... Creo que... ¿Cuál es el Pokémon especial que me esperas en esta cueva? Tío, es... Voy a capturarlo. Voy a capturarlo. Va a estar ahí, ¿verdad? Voy a capturarlo... Eh... Y seguramente no lo voy a utilizar mucho. Porque obviamente va a estar rotísimo. Pero de cara a la liga Pokémon... Pues no te digo yo que no, ¿eh? Igual me equivoco. Pero... Si me dan un Diancite... ¿Hola? ¿Está ahí? Ahí está. ¿Es diferente, verdad? ¿El sprite? Parece, ¿no? Vamos a empezar con Zablet. Eh... Porque ya me lo revienta. El sprite es diferente, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Dianc! ¡Qué voy a capturar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! Se autolevelea... Mi Pokémon más fuerte, ¿eh? Hostia, eso está muy bien. Mira... Y por eso mismo... Yax no iba a ir primero. Se belea automáticamente mi Pokémon más fuerte. Eso está bien. No tanto para el combate. Sino... Para... Sino para no tener que levelearlo si lo quiero utilizar. Eh... Vamos a darle otra. Y yo creo que podemos empezar... Es que va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado... Va a ser complicado capturarme. No creo que sea tan fácil. No creo que sea tan fácil. Me gustaría dormirle, pero... Claro. Para dormirle tengo que sacar a... Para dormirle tengo que sacar a Sara. O sea, a Jack. Perdón. Que en este juego el starter es Jack. ¿Sabes? Llevamos meses jugando a este juego y se me olvida. Y claro, ese poder pasado me da muchísimo miedo, ¿eh? Ese poder pasado para sacar a Jack me da muchísimo miedo. ¡Uf! Ese crítico. ¡Uf! Ese crítico. ¡Uf! 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 ¡No, tío! Aguántalo, Q, ¿eh? Aguántalo, Q. Voy a curar a... Creo que voy a tener que curar a... No, aguantas otro más. Otros dos más. Puedo tirarte una Ultra Ball y luego curar a Zablet, que es el que mejor aguanta este Dianz. Joder, tío. Es que sabía yo, tío. Es que sabía yo. Sabía yo que no iba a ser... No iba a ser tan fácil. Eh, ay, perdón Estoy mirando en el bosillo equivocado A ver La verdad es que gastar una hiperpución Aquí Gastar una hiperpución Aquí Thumblet aguantas Hostia tú Hostia tú, el lodo negro, eh Aguantado por el lodo negro Porque antes nos hemos restaurado 9 PS por el lodo negro Hostia el lodo negro Es que tendría que dormir Pero Voy a sacar yo a Voy a sacar yo a A Sara O sea aquí, eh, a Jack Perdón, joder Me da más miedo en estos momentos Que se le caben los pepes Y empieza a hacer combate Tenía que haber contado Ah, tenía que haber contado Cuánto poder pasado tiene Tenía que haber contado Cuántos poderes pasado tiene Para saber si tiene más Poder dormirle ¿O no? No Tío, no me hagas Tres y te salgas No me hagas Tres y te salgas Es lo único que te pido Si no te vas a capturar No te muevas Muévete una vez Dos veces Me da igual Pero si te mueves Tres veces No te salgas Odio cuando hacen eso Vale Vale Me parece correcto Vale Pero no te muevas Tres veces para salirte Hostia puta Que no No te muevas Tres veces para salirte Tres veces para salirte Oye De verdad O sea Entiendo que es complicado De capturar Y todo lo que te quieras Pero hostia tío Hostia tío O sea Siempre le doy a Pokémon En vez de dar la bolsa No sé por qué Hostia tío Hostia tío Joder Que sé que es Difícil de capturar Y todo lo que te dé La puta gana Pero que me da igual Tres veces para salirte 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 Me está tomando mucho las narices, tío Me está pareciendo increíble O sea, hostia, tío Tienes cuatro putos PS De verdad De verdad O sea ¿Qué es un puto Pokémon de venta? ¿Tenéis que ponerle el radio de captura tan bajo? No lo voy a capturar O sea, y me está tocando muy Y me estoy enfadando muchísimo Porque siento que estoy perdiendo aquí el tiempo Estoy perdiendo aquí el tiempo De una manera increíble Para capturar un puto Dianz Que no se puede capturar O sea, directamente O sea, ese que no se puede capturar Que se va a matar Además, he perdido una hiperpoción a los gilipollas De haberlo sabido es que directamente le mataba Y mira, me quito de problemas O sea De verdad Es que, es que Es que es increíble, tío O sea ¿Podéis ponerle un radio de captura normal? Ya que es un Pokémon de evento Y sabes que todos los putos jugadores Van a intentar venir a capturarlo No, ¿verdad? Última Ultra Ball Si no caes en la captura No se va a capturar Es que ni se ha movido Pues bueno Si pone una Pokémon normal Podéis imaginaros lo que va a hacer Hasta que haga el combate Y se mate Básicamente Vamos a estar aquí No se va a hacer He ganado Vete a tomar por culo, tío. Vete a tomar por culo. Que no quiero que aprenda a danza espada. Vete a tomar por culo. Se ha muerto de combate. Pues vale. O sea. Pues vale. Sinceramente. Me da. Muy igual. La verdad. Pues vale. Pues nos vamos. Y ahora sí que sí. Vamos a continuar con la historia principal. Poblo Florita. Vale. Y en Poblo Florita. Teníamos. En Poblo Florita. Teníamos que ir al templo. Que es allí donde se encuentra. A ver si Viper que nos salió como primer Pokémon de ruta. Que no me gusta absolutamente nada. Hostia. Cuidado eh. Cuidado. 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 Que tengo que ir a curar. Cuidado. Que tengo que ir a curar. Tenemos que ir al templo. A ver si conseguimos que nos den algo de información. Sobre los Pokémon singulares. Es que es de hecho a lo que veníamos aquí. A hablar de los Pokémon singulares. Y a que nos den un poco de información. Vale. Si curame los Pokémon por favor. Porque verás. Ha venido un Dianz. Que habría estado muy bien en equipo eh. Con su Mega Piedra además. Podríamos haber visto como es la Mega Evolución en este juego. Pero bueno. Cuanto más pienso más me enfado. Así que voy a dejar de pensar en ello. Sinceramente. Y por aquí estaba el templo. Que como ya nos dijeron. Alrededor del templo no llueve. Porque bueno. Pues la diosa. Eh. Otorga buen tiempo al templo. Uh. Sara. ¿Por qué se oye como murmullos? ¿Se oye? ¿O se oyen como murmullos? No sé. Oye. ¿Quién sea que esté ahí? Busco información sobre un Pokémon mítico. ¿Podrías ayudarme? Un poco de respeto. Hombre. ¿Puedo darle una toba? Así en plan. ¡Pah! En la cabeza. Un poco de respeto. Que estás ante la campeona. La presencia de dos entrenadores. ¿Dos entrenadores? Ah. Tú también estás aquí. No te había. No me habías dado cuenta. Tatu Kudu. Como yo. Estamos de espaldas. ¿Cómo se ha dado cuenta de que? Espera. ¿Se capucha? ¿Y eso es un Celebi? Tú eres ahora la campeona. Y nos sentimos mucho molestar. Kao. Que muestra el respeto. Yo podría tener un legendario. Ahora mismo un Dianz. Pero no voy a pensar en ello. Porque repito. Cuanto más pienso en ello. Más me enfado. No os molesta. Con que tengo el placer de hablar. Puedo reconocer la presencia de Basuri. ¿Tú eres? Ah. Parece que ya conocías a Basuri. Yo solo digo. Bueno. Esperante conversar. Es el mejor entrenador. Encantado. Pero no es momento de presentaciones. Necesitamos información muy importante. Por casualidad. No conocerás el padrador de un Pokémon. Llamaron Marafi. Un grupo de investigadores malvados. Va atrás él. ¿Cómo? ¿Vosotros también? Hace poco vino un hombre. Preguntando lo mismo. No puede describir su aspecto. No puede porque es ciega. Pero iba acompañado de un Roserade. Si iba acompañado de un Roserade. Era Jeremia. Los Marafi antiguamente guiaban a humanos y Pokémon extraviados en el mar a sus hogares. Sin embargo. Con el tiempo fueron desapareciendo. Y localizar uno actualmente es prácticamente imposible. De existir alguno probablemente sería en forma de huevo. Los Marafi habitan en el mar del oeste. Por lo que es posible que todavía puedes encontrarse alguno en las profundidades de esa zona. Te dije todo esto al hombre que vino a preguntar. No, no tiene ninguna malicia en él. Así que pensé que podría decírselo siempre además. ¿Acaso quiere usarlo para algo malo? Y tanto. Esa persona es sin duda alguna Jeremia. Uno de los jefes de Metiscorp. Repito. No encontró ninguna malicia en él. Porque Jeremia no es malo. La mala es Liliana. ¿Por qué quiere Metiscorp un Marafi? Pero resulta que... Eso es terrible. ¿Acaso era esto lo que planeaba desde el principio Lili? ¿Perdón? ¿Lili? Liliana. La ex campeona de la región. Creo que te mencionó durante el torneo de Ciudad Cuarza. Y no... De una manera muy agradable. ¿Ocurrió algo en el pasado entre ella y tú? Es una larga historia. Lili y yo éramos amigas de la infancia. Ella era la que... La que da órdenes en esa organización. O que tengáis a esos hombres y evitéis que encuentren a Manafi, ella... No importa. Aquel hombre se fue hacia el sur o hacia aquí. Así que probablemente quiera hacerse al mar desde Ciudad Amatista. Me gustaría encargarme de ello yo misma. Pero creo que ubicar a Liliana y detenerla ahora mismo es la más prioridad para mí. Está bien. Nosotros iremos tras él mientras tanto. Vamos, Basuri. No hay tiempo que perder. Pues nos dirigimos hacia el mar. Después de tanto tiempo sigues... Se desbloquean con más favores. ¡Oh, por fin! Por fin nos desbloquean más favores. Qué bonito el templo, por cierto. ¿Por qué se oyen murmullos, tío? ¡Qué rabia! Ahí está. O sea, son amigas de la infancia. Parece ser que Sara... Más o menos puedo intuir por qué Liliana está haciendo esto. Ya lo descubriremos nosotros más adelante. Y le ha dicho a Yeremia dónde encontrar a los manafi. Que al parecer es en forma de huevo. ¿Puede que podamos conseguir un huevo de manafi? Bueno, no estaría mal, la verdad. Pero claro, para eso vamos a tener que adentrarnos. Tiene pinta en el mar. Y eso me mola mucho. Y ha dicho las profundidades, además. Así que puede que tengamos que bucear a las profundidades en busca... ¡Uh! Mira, un favor. En busca de manafi. Hostia, que es que me está encantando cómo se está poniendo el juego, sinceramente. Vale. Nos ha saltado solo una misión. Minions. Un chaval quiere algo en Pueblo Florita. Que es justo el que tenemos aquí. O sea que no se nos han saltado muchos favores, al parecer. No puedo creer que no me crea. Hola, disculpa. ¿Podrías hacerme un favor? ¿Sabrías que hay distintos Minions de colorines? Es conocido como un... Pues mi madre no me cree. Dice que no tengo que estar bajo los efectos de una Miniseta o algo. Por favor, ¿me traías algunos Minions para demostrar que no miento y no tomo cosas? Necesitaría tres Minions. Los Minions caen en la ruta 13. Ayúdame, por favor. Vale. Vale, pues tenemos que encontrar a dos Minions. Porque como ya sabéis, nosotros como primer Pokémon de ruta ya capturamos a uno. Así que... Sencillito. Y tenemos que encontrar a dos. Por cierto, ¿me he quedado bloqueada? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, otra vez llego donde el niño. Coño. ¿Cómo salgo de aquí? Te estoy dando vueltas como una tonta, eh. Te estoy dando vueltas como una tonta. Ah, joder. Pues sí que estaba dando vueltas como una tonta. Vale, pues nuestro siguiente es investigar en Ciudad Amatista. O sea, tenemos que volver a Ciudad Amatista. Ah, vale. No, no tenemos que volver a Ciudad Amatista. Tenemos que ir a Ciudad Amatista. Que es donde se encuentra el siguiente gimnasio. De hecho, así que se vendrá gimnasio. Y podemos ir tanto por la ruta 15 como por la ruta 14. Ya que estamos aquí, pues vamos a ir por la ruta 14. Que es una nueva ruta donde podemos capturar un nuevo Pokémon. Y espero que me salga algo increíble que me quite el disgusto que me ha dado, pues, eh... Que me ha dado el... El día en sí. Vale. Estaba pensando en ir a... Tío, ¿por qué no se oye música? ¿Se oye solo murmulles o soy yo? O estoy oyendo mal mis cascos, tío. Es que no estoy... De hecho, tampoco oigo el menú. Vale, pues ahora sí. No sé por qué, como se me había bugueado el audio. Pero se me había bugueado el audio de mis cascos. O sea, porque vosotros os he estado viendo y vosotros os estabais viendo todo bien. Así que... No tengo ni idea de qué ha pasado, sinceramente. O sea, es que no oía la música. Oía como murmullos constantes. No sé por qué. Igual el ser Bluetooth se me han conectado sin querer alguno. ¿Otro sitio? No tengo ni idea. En fin. Vamos a continuar. Lo dicho. Tenía pensado irme a la montaña y capturar dos minions para acabar con la tarea de este niño. Pero bueno, voy a hacerlo yo fuera de cámara y listo. Vamos a poner rumbo a Ciudad Amatista. Porque siento que en este episodio la verdad es que hemos perdido suficientemente el tiempo como para eso. Ha sido ya el santuario. ¿Te puedes creer que existe para espantar a los espíritus malvados de la zona? Es un lugar que siempre está en calma. La lluvia ni siquiera arrecia allí. Curioso, ¿no crees? Curioso. Muy bonito sitio, la verdad. Vale, pues nueva ruta. Nos encontramos ahora mismo. Lo dicho. Bueno, nueva ruta. Sí, nueva ruta. Ruta 14. Vamos a ver si nos sale algo interesante por aquí. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Corte. Pues nada. Rápidamente. Primer Pokémon de la ruta 14. Un puto glum. Me lo esperaba, tío. Cuando ha salido. Al cortar la hierba. Digo, va a salir un Pokémon de tipo planta de estos mierdecillas. Mierdecillas. Bueno, no. No. Hostia, un glum no está mal, ¿eh? Un glum no está mal, ¿eh? Un baile plum. Un baile plum, ojo. Un baile plum, ojo. No tendría que revivir ni al Ludicolo, ni a... No tendría que revivir ni al Ludicolo. Por cierto, claro, no tengo Pokémon. Es por el puto Dianz. No tendría que revivir ni al Ludicolo, ni al Deciduice con el baile plum. Es un buen Pokémon. Además sería también tipo veneno. Puedo quitar a Dragón y poner al baile plum. No está mal. No está mal. Perdón, glum. Perdón, glum, que te he juzgado. Y no está mal. Vale, se va a llamar Lizano. Creo que no le he puesto a nadie con este nombre. Y... Sí, se va a llevar al PC directamente. A Dragón. Porque ya te digo que este Pokémon va a estar en el equipo. El baile plum no está mal, eh. Ahora que lo pienso, sinceramente, más fríamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Plumo evoluciona a piedra hoja? Piedra guía y piedra... O sea, con piedra solar y piedra... Ah, claro, coño, vale. ¿A baile plum o a...? O a la otra. Es verdad. Se me había olvidado. Que tiene dos evoluciones. Me mola el baile plum, eh. Aunque el velosom también puede estar bien. Bueno, os dejo a vosotros la elección. ¿Qué queréis? ¿Baile plum o velosom? Os lo dejo. Ya sabéis que... Mira, vuelvo a oír los murmullos otra vez, tío. Son los cascos que no sé qué le pasan. Os dejo a vosotros la elección. A ver cuál preferís. Ya sabéis que las piedras en este juego se consiguen de manera sencillita. Así que, pues nada. En función de lo que decidáis. Lo evolucionamos a uno o a otro. ¡Uh, mi visita! Vale, pues nada. Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. La verdad es que no estoy nada a gusto con el episodio que ha quedado, sinceramente. O sea, antes de empezar el episodio de hoy tenía muchas ganas de grabar este episodio. Porque ya sabéis que el episodio está súper interesante. Y tenía muchas cosas que quería hacer. O sea, bueno, aparte de que quería investigar bien esta ruta. Hacer lo del santuario que ha estado chulo y tal. Tenía muchas cosas que quería hacer. Y sinceramente siento que en el episodio de hoy al final no hemos hecho absolutamente nada por el maldito y puto Dianz. Y si lo hubiésemos capturado, pues el tiempo que hemos invertido intentando capturarlo habría merecido totalmente la pena. Pero es que al final no hemos conseguido capturarlo y siento que hemos perdido el tiempo durante 15 minutos para nada. O sea, para absolutamente nada. Porque pues al final no nos hemos llevado un maldito Dianz. Y estaba guapísimo. Y me da mucha rabia, sinceramente. O sea, porque hostia, estaba a tres putos peces. Le he tirado 80 Ultra Balls y aún así no se ha movido nada. O sea, hay una vez que se ha movido tres veces y ya está. Y me ha dado muchísima, muchísima rabia. Pero en fin... Pues nada. Y así son las cosas. Espero que, aunque, pues lo he dicho, no esté muy conforme con cómo ha quedado el episodio. Y no esté muy... No me había gustado mucho el resultado final. Espero que vosotros lo hayáis pasado genial jugándolo. Bueno, jugándolo. Viéndolo y disfrutando de la serie. El próximo episodio ya llegaremos a Ciudad Amatista. Donde se encuentra nuestro siguiente gimnasio Pokémon. Que no nos enfrentaremos a él. Pero seguramente sí que veamos de qué tipo es. Y hagamos cositas. Y continuaremos con la historia. Que la verdad es que está pintando súper bien. Me está encantando cómo está todo. Y espero que a vosotros, como siempre, también. Así que... Espero que os haya gustado mucho este episodio. Si os ha gustado mucho este episodio. ¡Gracias! ¡Gracias!